¡Cien! ¡Indestructible! ¡Vamos! ¡Adiós! Lo importante, no hay que hacer su casa, hay que votar. Que salgan, que salgan a votar. Yo le pido a los venezolanos, mira, votar, porque la única forma que nosotros podamos vencer el imperialismo norteamericano es el voto. No es un misil, no es una metáloga, no, el voto. Esa es la defensa más grande que tenemos nosotros. Y le pido al pueblo venezolano hoy es que votemos, porque es nuestra defensa, es la única defensa que tenemos.